Hola amigos, bienvenidos a THC Channel TV. Hoy nos encontramos en Valencia para cubrir la cuarta edición de la Copa Canábica organizada por THC Valencia. La gente ha respondido bastante bien. La cantidad de muestras que se han entregado son importantes, sobre todo de gente del extranjero, del otro lado del charco. Y vamos, yo creo que esta cuarta edición puede marcar el punto de inflexión de ser la que diga que esta Copa se puede hacer para siempre. En esta edición se han presentado 107 muestras entre marihuana de exterior, interior, BHO y Hachín. Los jueces de este evento evaluan cuatro características en las muestras presentadas. Presencia, olor, sabor y efecto. Sí, sí, esta tiene mucho más vecina. Y a mí, si lo traen tres, si lo traen cuatro y si lo traen cinco.